Y algo interesantísimo para todos ustedes, como lo es una militeca que ya lleva 12 años en el mundo de la música, los pasamos o los llamamos a que tomen parte del ambiente, la gente de Vettel. Gracias por estar aquí, ¿verdad que sí? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¡Vamos, apúrense! Ellos son un equipo... ¡Vengan a cambiar! ¡Vengan todos! Es un gran equipo que definitivamente lleva 12 años ya dándonos diversión en fiestas y la van a pasar muy bien porque tenemos cuestiones realmente interesantes que van a disfrutar. Así que las mujeres la dejaron, regresamos con más en BH10, en completo sonido estéreo. ¡Dónde se apaga esto, chicos! ¡Ya venimos! Bueno, mis amigos, Vettelgeus es la militeca invitada en el día de hoy. ¡Oy, oy, 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 oy!